Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito GeekTube, mi nombre es Cesar, administrado de canal y de la página Saint Seiya, your server. Y por fin llegamos a la tercera y última parte del Seiya News 45. Lamento la tardanza, pero como sabrán, antes tuve que hacer la investigación sobre las novedades de la película Live Action de Saint Seiya. De hecho, hay más cosas que comentar de eso, pero ya lo publicaré después de completar este Seiya News, porque si no, se van a acumular más cosas. Y bueno, como ya saben, en esta parte hablaré de las redes sociales y los mangas. Dicho esto, comencemos. Y empezamos con Satoshi Koike, ya que publicó este curioso dibujo de LeBron James portando el cloth de Leo. Recordemos que Satoshi Koike trabajó como director de animación del episodio 11 de Saint Seiya Soul of Gold. Luego tenemos a Noriyo Sasaki, ya que nos regaló este Death Mask por motivo de su cumpleaños. Luego este arte en conmemoración al final de Saint Seiya Sho, y por último este Seiya y Aiolea. Recordemos que él estuvo encargado de los storyboards en la saga de Hades y las animaciones de las máquinas Pachinko, además de haber sido consultor de CTAs en Saint Seiya Sho. Pasamos a Setsuko Nobusane, y ella compartió estas ilustraciones con motivo del cumpleaños de Death Mask, además de postear unas fotos de la camiseta que usó para conmemorar ese día. Y por último, posteó una nueva ilustración por el cumpleaños de Saori. Y vamos con Yukimasa Shiyo, ya que posteó dos imágenes que muestran cómo va su progreso de su problema de la vista. Pero además de eso, él sí que posteó muchísimas ilustraciones, las cuales ha realizado a través de los años, cuando podía ver perfectamente. Esperemos que pueda recuperarse. Recordemos que él trabajó en Saint Seiya Sho y en ilustraciones para los cards de los videojuegos Saint Seiya Galaxy Card Battle y Cosmo Slotl. Pasamos a Mamoru Yokota, ya que él nos regaló varios bocetos a través de su cuenta de Twitter oficial. Recordemos que Mamoru Yokota fue designado para diseñar oficialmente las portadas de los Blu-ray de Saint Seiya en Francia. Luego, tenemos que Shinshu Boeda, la encargada de los dibujos de Saint Seiya Meio Iden Darkwing, estuvo publicando samples, avances y fotos de lo último que ha estado dibujando para el manga, ya sea el tomo 1, los nuevos capítulos, la portada de la Champion Red o ilustraciones de regalo por comprar. Y más recientemente, también compartió algunas fotos de la revista Champion Red Nº10, revelando que fue Shiorite Shirogi, la mangaka de los gambas, quien hizo el dibujo del club de Aries de Tissius para la contraportada de la revista, aunque no es la primera vez que colaboran. También compartió una imagen del Shikishi que ha realizado por el 19 aniversario de la revista. Pasamos a Shiorite Shirogi, quien subió esta hermosa ilustración en conmemoración a que en la Champion Red se lanzaron las portadas metalizadas de los tomos 1 de Saint Seiya de los Gambas Meio Iden Darkwing. Shiori aprovechó la ocasión para dibujar juntos a los dos espectros de Negromante, el de los gambas, o sea Byaku, y la de Darkwing, o sea Charlotte. Y de paso, agradeció a los mangakas Saito y Ueda por rescatar su diseño. Luego tuvimos que anunció que TMS subió en paquete los 4 primeros episodios del anime de los gambas, algo que ya les había contado en la sección de animes, aunque solamente está disponible para Japón. Después, a través de su cuenta oficial de Tumblr, también compartió las ilustraciones extras que vienen con el tomo Saint Seiya de los Gambas Meio Shinwa Bangai Hen. Además, explicó una duda que teníamos. Ella comentó que por error estaba llamando tomo 1 a este volumen, por lo que muchos le preguntaron si habría un segundo tomo, pero en realidad este tomo no lleva el número 1. Sin embargo, dijo que la posibilidad es abierta. Luego publicó una ilustración de Radamantis y Kagajo, una ilustración de Ilias, Lugonis y Zafiri, y fotos de la Champion Red número 8, las portadas metalizadas, las ilustraciones de regalo, y los tomos de los gambas y Darwin. También comentó sobre la feria donde sortearon las copias de las ilustraciones de ambos mangas, de la cual ya les hablé en la sección de eventos. Después, cuando se publicó el último capítulo de la tanda del Next Dimension, hizo el siguiente comentario. No puedo ver el más reciente Next Dimension sin que se me ponga la piel de gallina y con lágrimas. Tengo muchas ganas de que llegue el próximo. Es una alegría ver que existe el futuro que el maestro imaginó. Es un tremendo honor estar conectados por una cadena de flores. Quizá, me alegro de que el Pegaso sea muy como el Pegaso. Por último, en cuanto a Shiori, tenemos que compartió imágenes de la Champion Red número 10 también, donde también participó realizando un Shikishi por el 19 aniversario de la revista. Además de, como ya dije, dibujar el club de Aries de Tisius. Además, compartió otro Shikishi que realizó para la tienda japonesa Gamers de Kobe Sanomiya, la cual se encuentra expuesta allí. Pasamos con Shimaki Kori, ya que estuvo posteando varias cosas en relación a su manga Seinia Show. No solo los típicos adelantos y fotos publicitando la Champion Red o los tomos, sino que también publicó artes y varios comentarios sobre lo que significó terminar el manga. Incluso comentó lo que había que hacer si es que querían que continúe la animación. Ya saben, mandar mensajes a la editorial y a Toei, lo que ya ha comentado antes. En relación a todo eso, agradeció a los fans y respondió a las felicitaciones que le hicieron diversas personalidades, como Norio Sasaki, Ryotaro Okiayu, la actual voz de Saga, Yuta Kazuya, la actual voz de Shun, y uno de sus asistentes. Luego publicó esta hermosa ilustración conmemorando la primera película de Senseiya. Ya saben que su manga Seinia Show está más o menos ligado a esa película. Más recientemente, Shimaki Kori publicó una foto del Shikishi que hizo por el 19 aniversario de la revista Champion Red, y como era de esperarse, compartió este hermoso arte especial conmemorando el final del manga. Luego nos contó con alegría que recibió los tomos del 10 al 14 de la versión mexicana de Panini de Senseiya Show, señalando que le ha gustado la encuadernación y las fundas rojas. Además, aprovechó para agradecer a los que publican y compran la versión oficial extranjera. Después, nos regaló este interesante arte de Erda haciendo ejercicios, que dejó sin aliento a muchos. Por último, publicó esta hermosa ilustración por el cumpleaños de Saori. Y bueno, en realidad hay una cosa más sobre ella, pero lo mencionaré después de que les cuente el final de Sinia Show, en la sección de spoilers, ya que quedará mejor, así que haré una excepción esta vez. Pasamos a Megumo Okada, ya que a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer una nueva ilustración que fue descartada como la portada del tomo 2 de Senseiya Episode G Requiem. Según el mangaka, el editor sugirió que la portada tuviera solo un personaje para facilitar el trabajo de diseño con el título grande de la obra. Aún así, esta ilustración no sirvió para la cubierta, y fue dejada para la contraportada del volumen. Él también dijo que fue vacunado mientras trabajaba en la serialización, y en la revisión del tomo 2. Luego posteó otro dibujo que estuvo haciendo para la portada del tomo 2, y escribió lo siguiente, repetir y volver a dibujarlo. Cuando se lo mostré a mis amigos y al personal, me dijeron, se ve muy artístico, así que lo dibujaré así. Aunque solo tengo que hacer un dibujo que no moleste al diseñador, me preocupa la individual, me hago un lío al escribir porque no tengo confianza en la imagen. Después de eso, volvió a comentar que seguía con problemas con la portada, y que ahora tenía que poner a Seiya detrás de Xiong, por lo que pensó que no es bueno para hacer un dibujo de un personaje solo, y que hablará con el encargado del diseño del tomo para dejarlo así. Días después, nos contó que ya logró terminarla, y que pronto tendríamos el tomo listo. Luego mostró imágenes de Seiya de uno de los capítulos, y por último, por fin compartió una foto de la portada terminada de este tomo número 2 de Sin Seiya Episode G Reckon. La verdad es que quedó genial. Y concluimos esta sección con Masami Kurumada, ya que hizo la siguiente publicación antes de que se publicaran los más recientes tomos de la Final Edition. Perdón por la espera, los tomos de Seiya Final Edition 3, 4 y 5 se lanzarán simultáneamente el 8 de julio. Los números 1 y 2 fuera de stock serán reimpresos. Gran aceptación, muchas gracias. Ahora sí, pasamos a la sección de mangas, donde les voy a contar todo lo que tuvimos de forma cronológica. En primer lugar, tuvimos que la Weekly Shonen Champion número 27, vendida el 3 de junio, tuvo una portada de Seiya, ya que ella trajo el primer capítulo de la nueva tanda de el Next Dimension, además trajo los marcadores de página de Seiya, los cuales spoileaban el resto de las portadas de los primeros tomos de la Final Edition. Y en relación a eso, tuvimos páginas que publicitaban no solo esos dos tomos, sino que el tomo 13 del Next Dimension también. Después tuvimos que el 8 de junio, por fin salieron los tan esperados tomos 1 y 2 del Final Edition, los cuales traen el nuevo canon del manga clásico de Seiya, así como el tomo 13 del Next Dimension, el cual contiene la tanda que salió hace 3 años. Y estas fueron las ilustraciones de regalos si los comprabas en la tienda Animate. Obviamente eran las mismas ilustraciones de las portadas. Por otro lado, en conmemoración al lanzamiento del tomo 13, el 8 de junio, la editorial Akita Shoten otorgó un descuento del 50% en las ediciones digitales de 16 tomos de mangas de Seiya, además de que esos tomos estuvieron disponibles para lectura experimental por tiempo limitado. La promoción hizo parte de la octava edición del evento Akita Electronic Festival Summer Team, el cual inició el 13 de junio. Esos 16 tomos fueron los 3 primeros del Next Dimension, los 3 primeros de Saint Yashon, los 3 primeros de los Kambas, los 2 primeros de los Kambas Gaiden, los 2 primeros del episodio G, los 2 primeros del episodio G, Assassin y el primero del episodio G, Requiem. Después tuvimos la revelación de las portadas de los tomos Seinseiya de los Kambas Meio Shinwa Bangaihen y la del tomo 1 de Seinseiya Meio Iden Darkwing. La Weekly Shown Champion 28, vendida el 10 de junio, también trajo publicidad de los tomos 1 y 2 de la Final Edition y el 13 del Next Dimension. La Weekly Shown Champion número 29, vendida el 17 de junio, también trajo publicidad de los tomos 1 y 2 de la Final Edition y el 13 del Next Dimension. La Champion Red número 8, vendida el 18 de junio, trajo una portada del Santo de Géminis de Saint Seiya Meio Iden Darkwing. Además, las portadas metalizadas especiales de regalo de los tomos 1 de Darkwing y los Kambas Bangaihen, o sea el tomo que trae los extras. En relación a eso, en el Twitter oficial de la revista, subieron este video para mostrar como lucen las mencionadas portadas metalizadas. En cuanto a capítulos, la revista trajo el 6 de Darwin y el 85 de Saint Seiya Shou, pero lo más sorprendente fue el mensaje de Chimaki Kuori, ya que fue en esta revista en que anunció que el capítulo 86 sería el último capítulo de Saint Seiya Shou. Textualmente puso, Esto llamó mucho la atención, porque si bien es cierto que ya ella venía anunciando el clímax, no imaginamos que sería tan pronto. Por último, este fue el card de regalo que vino con la revista si la comprabas en la tienda Gamers. Ese mismo día, salieron a la venta los tomos Saint Seiya de los Kambas Meio Shinwa Bangaihen y Saint Seiya Meio Iden Darkwing. El de los Kambas trajo estas ilustraciones de regalo si lo comprabas en las tiendas Animate, Gamers, Shosen y Kikuya. El de Darwin trajo estas ilustraciones de regalo si lo comprabas en las tiendas Animate, Gamers, Shosen, Kikuya y Owen Shoten respectivamente. Con el tomo de Darwin, tuvimos un mensaje del escritor Kenji Saito, que dice así, Cuando todavía estaba en mis días de la escuela primaria, crecí disfrutando Saint Seiya. Incluso después de convertirme en adulto, cuando comencé a trabajar en mangas propios, el alma de Saint Seiya continuó ardiendo en mí como el cosmo. Y ahora estoy pasando mi mejor momento como guionista derivado. Mi más sincero agradecimiento al gran maestro Kurumada, a los editores, a todos los miembros del personal y sobre todo a los fans que estuvieron interesados en esta historia. Estoy haciendo lo mejor que puedo y seguiré haciéndolo en el futuro. Luego, tuvimos que se revelaron las portadas de los tomos 3, 4 y 5 de la Final Edition, las cuales realmente ya habían sido spoileadas por los marcadores de páginas como ya comenté. En las páginas de mangas, la descripción de estos tomos es la misma de los anteriores. Saint Seiya renace por completo con importantes revisiones de Masami Kurumada, el estándar de Saint Seiya a partir de ahora. Gran noticia. El 23 de junio, el portal Otaku USA Magazine publicó una entrevista a Jerome Alquie, donde comentó un poco sobre el cómic oficial de Saint Seiya en el que está trabajando. La entrevistadora preguntó, ¿Qué nos puedes contar sobre el cómic de Saint Seiya en el que estás trabajando con Masami Kurumada? A lo que Jerome respondió, Eso es otra cosa, veo que estás bien informada, soy fanático de esta serie. Definitivamente es el anime que más veces he visto en mi vida. Vi todos los episodios todos los días y todas las semanas, desde mi cumpleaños 14 hasta mi cumpleaños 18. Estoy muy orgulloso y feliz de trabajar en colaboración con el maestro Kurumada en este proyecto. Desafortunadamente, no puedo revelarte mucho en este momento, excepto que estoy trabajando en él. Nuevos personajes, nuevos enemigos, nuevas aventuras, pero siempre con los héroes que nos gustaron en la televisión y luego en el manga. Seiya, Shiryu, Shun, Hyoga e Iki estarán de regreso en el 2022. Ojo con eso de nuevos personajes, enemigos y aventuras, ya que aquí reveló que no será un remake como muchos pensaban. La Weekly Shonen Champion número 30, vendida el 24 de junio, en este caso, ya traía publicidad de los tomos del 1 al 5 de la Final Edition, el 13 del Next Dimension y también promocionaba las portadas metalizadas de regalo para los tomos de los canvas y Darwin anteriormente mencionados. La Weekly Shonen Champion número 31, vendida el 1 de julio, siguió con lo mismo. Publicidad de los tomos del 1 al 5 de la Final Edition y el 13 del Next Dimension. Ese mismo día, Jérôme Alquié reveló una nueva imagen del cómic oficial de Saint Seiya en el que está trabajando, donde por fin pudimos ver a Iki y el rostro de un misterioso personaje detrás. Además, Jérôme anunció que por fin revelaría más cosas de este proyecto, entre ellas dos imágenes nuevas y que lo haría el día 2 de julio a las 2 pm hora de Francia, en un programa especial en BFMTV en Twitch. Y bueno, en ese programa hizo varias revelaciones y mostró más imágenes, pero ya tengo un video explicando detalladamente todo lo que ocurrió, así que no lo voy a repetir aquí, pueden ver ese video después, el link está en la descripción. La Weekly Shonen Champion vendida el 8 de julio, lo mismo. Publicidad de los tomos del 1 al 5 de la Final Edition y el 13 del Next Dimension. Ese mismo día, precisamente, salieron a la venta los tomos 3, 4 y 5 de la Final Edition, con la noticia de que hasta ahí terminaba esta tanda de tomos, y los siguientes empezarían a salir el 2022, sin especificar en qué mes. En relación a eso, tuvimos que a Kita Shoten, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Weekly Shonen Champion, sorteó unos cuadros con las ilustraciones de las portadas de los 5 tomos que hasta ahora han salido de la Final Edition. Y para terminar con la Weekly Shonen Champion, la número 33, vendida el 15 de julio, la cual fue la que trajo el último capítulo de la tanda del Next Dimension, también trajo publicidad de los tomos del 3 al 5 de la Final Edition, pero lo más interesante, fue que allí vino el anuncio de Kurumada, de que empezaría a trabajar en una nueva tanda del Next Dimension, y en los siguientes tomos de la Final Edition. Además de que tendríamos un nuevo One Shot en diciembre, o sea, un nuevo manga corto, lo cual es muy interesante. En cuanto a la Champion Red número 9, vendida el 19 de julio, tuvimos que trajo el último capítulo de Scientia Show, además del capítulo 7 de Darwin. Pero tuvo una noticia sorpresa, ya que se anunció que precisamente este último manga, tendría un CD Drama, y revelaron el nombre de los Seiyus, o los actores de voz que darían vida a los personajes que aparecerán en el CD. Tengo un Silla News Express hablando de cada uno de ellos, así que no comentaré eso aquí. Les recomiendo que vayan a verlo después de terminar de ver este video. El link está en la descripción. Este CD Drama fue anunciado para la Champion Red número 10, y se anunció que la portada de esta revista sería hecha por Masami Kurumara. Luego tuvimos que las páginas de venta de mangas, como Han Motto, anunciaron la salida del tomo 2 de Sensei Ya Episode G Requiem, para el 20 de octubre del 2021. Después, tuvimos que los tomos 1 y 2 de Sensei Ya Final Edition, salieron a la venta también en forma digital, en páginas como Book Walker. El precio es 1045 yenes, unos 9.51 dólares. Luego de eso, Akita publicó este trailer del CD Drama de Darwin, donde pudimos oír algunas de las voces como sample. Y por último, en cuanto a la Champion Red número 10, vendida el 19 de agosto, tuvimos que tal como fue anunciado, tuvo una portada con una nueva ilustración de Masami Kurumara, en este caso un Seiya, y la contraportada fue una ilustración de Shinshu Oeda, en este caso Tiseus, que tal como dije, su cló de Aries fue dibujado por Shiori Teshirogi. Esto se hizo en conmemoración a la salida del CD Drama de Sensei Ya Meio Iden Darwin. Además del capítulo regular de Darwin, la revista mostró los shikishis realizados por Masami Kurumada, Megumo Okada, Shiori Teshirogi, Shimaki Kori, y Shinshu Oeda, en celebración por los 19 años de la revista. Y tenemos el card de regalo diseñado por Masami Kurumada, si compraba la revista en la tienda Gamers. Como no podía ser de otra forma, es la misma ilustración de la portada de la revista. Ahora sí pasamos a los spoilers, pero obvio no voy a hablar del Next Dimension aquí, porque ahí se los yo te cuento. Ya saben, si no quieren spoilearse, detengan aquí el video. Si no, comenzamos. Seinseian Meio Iden Darwin, capítulo 6. Charlotte y Yoruhime hablan de sentir que algunos espectros han muerto, y que es confuso el despertar de esta última como Pandora. Se revela que tienen un pequeño fantasma vigilando a Atena. Ya en la escuela, son atraídas por un cosmo, y se encuentran con Julius Griffin y Susuri Okino, su sirvienta. Rápidamente, Susuri lanza un ataque con su katana, que golpea a Charlotte, quien rápidamente se había puesto su surplice de negromante. Ella se presenta como Susuri de Lelape, la estrella terrestre del Sabueso. Ambas regresan a sus ropas normales, y Julius revela que la guerra santa está a más de un año de empezar. Antes de que se vayan, Charlotte dejó un pequeño fantasma en Susuri. Después, se encuentran brevemente a Shoichiro, y se revela que Yoruhime sí que se sentía atraída por él también. Luego, vemos que avanzan los días como estudiantes normales, mientras Shoichiro realizaba su entrenamiento paralelamente. Después, se ve como que Atleya y los hermanos Shoichiro y Shoichiro, se enteran sobre el crucero en el que tendrán el accidente del primer capítulo, y se revela que Atleya sufrió un accidente automovilístico con su familia en el pasado, y de esa forma termina el capítulo. Y el capítulo 7 arranca precisamente con eso, el accidente de Atleya ocurrido hace 11 años. Vemos a sus padres y su hermano mayor, muy felices hasta que un vehículo en contra los golpea. En ese instante, su hermano se despide de ella como si supiera que va a sobrevivir, y él no. Según Charlotte, fue un accidente provocado, y lo sabe porque en el lugar del accidente, el rastro del alma de los muertos se lo dijo. Entonces, Yorujime siente lástima por ella. Luego vemos a Julius Griffin jugando fútbol con Shoichiro y Tisius. Estos sospechan de él, por sus habilidades, pero no saben si es un santo o un espectro. Luego, llegamos por fin al momento del accidente del crucero, y esta vez lo vemos desde la perspectiva de Charlotte. Antes de la explosión, ella vio un destello, y se preguntó si se trataba de un santo de oro. Luego de la explosión, ella ayuda a Atleya, y luego de ponerla a salvo, viste sus truples para buscar a ese santo de oro, pero de pronto recibe un Excalibur. El capítulo 8 continúa exactamente en ese momento. Aparece Eito de Capricornio, quien revela que Charlotte evitó recibir de lleno el ataque, mientras que ella no puede creer que un santo de oro atacara el barco donde estaba su diosa. Pero él dice que fue un accidente, que realmente era un ataque dirigido al inframundo. Además, él no considera a Atena a Cattleya, y la llama impostora, y dice que él solo sigue a su señor. Capricornio rompe la defensa de Charlotte, pero antes de matarla, es protegida por un Crystal Wall. Es Tisius de Aries, que dice que Capricornio se vuelve un santo recién hace un año. Entonces, Eito le reclama por proteger a un espectro, pero Tisius dice que ella salvó a las compañeras de clase, algo que a él no le interesaba, y por eso no es digno. Charlotte dice que no es necesario que le ayude, pero Tisius le pide que no hable porque él no es bueno hablando con mujeres. LOL. Parece que Charlotte fue flechada por Tisius, al igual que él, que piensa que además de ser hermosa, es una buena persona. Incluso se pregunta si es que se trata de un plan de Hades para conquistar a un santo. LOL. Capricornio aparentemente destroza el Crystal Wall, utilizando un Excalibur en forma de cruz, pero realmente Tisius creó varias capas. Entonces Eito empieza a atacar violentamente, y justo cuando parece alcanzar a Aries, este detiene su mano, y dice que no podrá derrotarlo porque su puño está lleno de ira y maldad, y no de justicia, algo que impresiona a Charlotte. Y de esa forma termina el capítulo. Ahora pasamos a Saint Seiya, Episod G, Requiem. Capítulo 14. Ester Opes cayó. Sorprendido, notó que detrás de Seiya emergió la figura del Devarán, el Toro Dorado. Finalmente el Cíclope desaparece. Sosteniendo el cuerno de su viejo amigo, Seiya se despide del alma del Devarán, que también desaparece. Con esa nueva motivación, Pegaso continúa su ascenso para salvar a Atena. Mientras tanto, Puntos y los dioses primordiales observan con sorpresa lo sucedido, pero no están dispuestos a permitir que eso continúe. Capítulo 15. La tierra está devastada por las llamas. Toda la humanidad se ha extinguido. Todos los santos han desaparecido, excepto Seiya. Saori se para frente a la estatua de Atena, tratando de retrasar la aniquilación completa de la tierra. El Cíclope Arges observa todo, y espera la pelea entre su hermano Brontes y Seiya. Lo cual es muy interesante, ya que mediante un flashback, podemos ver que existe un vínculo entre los dos, ya que Brontes conoció al primer santo de Pegaso, el de la era mitológica, y lo vemos aparecer por primera vez en Saint Seiya Episode G. Capítulo 16. La batalla entre el Cíclope Brontes y Seiya llega a su clímax. El exhausto y herido santo de Pegaso sucumbe a los ataques de César, pero justo cuando está a punto de caer en el vacío que su oponente ha creado, surge algo inesperado, el santo que tiene la espada sagrada en su brazo, Shura, y junto a él, Saga en su modo búho. Así que el protagonista de Saint Seiya Episode G, Assassin, regresa. Y ahora sí, pasamos a los dos últimos capítulos de Saint Seiya Saint Yashou. Stage 85. Llamado Corazón Acogedor. Las Saintias se unen a Shoko, pero Atena está muerta. Para reanimar el cuerpo de Saori y traer su alma de regreso, Mi, Shaolin, Erda y Katia sacrifican sus vidas usando una técnica enseñada solo a las Saintias, el Atena y Ex Resurrection. Ok. Saori se despierta y solo encuentra viva a Shoko. Ella le entrega los adornos para el cabello de Artemisa. Entonces, las lágrimas de Saori caen sobre su cló de bronce, y de repente, este se transforma en un dres, o sea, vestido en español. La prueba de la verdadera conexión mutua entre una Saintia y Atena. Shoko y Saori comienzan la batalla final contra Eris. Al final de este capítulo, tenemos ya el mensaje que dice, en la próxima edición, el impactante capítulo final, con un gran aumento y un colorido clímax. Fue de ese modo en que se anunció oficialmente el capítulo final. Y vamos con ese, Stage 86, o Stage Final, titulado, El Poder de Creer. Shoko y Shoko se enfrentan a Eris. Shoko dice que van a luchar por la paz soñada por ellas, pues hay esperanza y no quieren rendirse, incluso sufriendo, a veces queriendo huir, agotada. Aún así, Saori no dejó de creer en ella. Y por la esperanza de Saori, es que Shoko va a luchar. Eris considera repulsivo el acto de no poder luchar, sin estar conectado con otras personas, e intensifica su ataque contra Shoko. Saori interviene con su báculo, y dice que puede incluso ser descalificada como la diosa de la guerra, tal cual dijo Eris. Pero ella no quiere que quienes luchan con su única vida por la paz en la tierra, mueran. Ella se impone aún más, y afirma que es Atena, la divinidad guardiana de la tierra. Eris se asombra por el poder de Atena, que sigue aumentando, y pregunta qué poder es ese. Saori afirma que es un poder que no se puede lograr sola, es el poder que viene de ser capaz de creer en sí misma, porque hay personas que lucharon creyéndola, y con eso ella es capaz de existir como Atena. En ese momento vemos que además de Shoko, están detrás de Saori las imágenes de las Sentias, Tatsumi, Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun, Iki y Ayoros. Eris enoja, y dice que los humanos son creaciones de los dioses, un dios guía a los humanos mientras da bendiciones y castigos. La existencia de un dios no es definida por los humanos, y dispara otro rayo de su tridente contra Atena. Aún de la mano, Saori y Shoko se unen, y pueden hacer frente al ataque usando sus cosmos. Eris queda impresionada por el poder obtenido por creer, y dice que comenzó a entender un poco. Eris menciona estar feliz de tener una hermana que puede ser eternamente fuerte. Era lo que ella siempre quiso ver, la hermana que la desafía sin dudar, dando todo de sí. También dice que Shoko se ve impresionante con el brillo del Dress, el cual está usando para luchar junto con Atena. Eris dice estar realmente feliz, pero que no importa cuánto crezca su hermana, nunca será superada, así que debe caer junto con Atena. Shoko se posiciona frente a Saori, y recibe todo el ataque de Eris, dejando desesperada a Saori, mientras Shoko cae con la Dress rota. Eris se prepara para atacar a Atena nuevamente, y dice que realmente Shoko creció hasta el punto de morir para protegerla. Ella agradece a Atena, y le dice adiós disparándole otro ataque. Mientras tanto, vemos el cuerpo de Ares, y un espíritu se acerca a él. Él se pregunta si está acabado, y quién es. Alguien llama a Saga, y le pregunta si desaparecerá en la oscuridad de esa manera. Entonces vemos la imagen del Papa, o sea Xion, que fue muerto por Saga. Él está junto a Shura, Camus, Afrodite, y Death Mask. La voz recuerda que él creía que el poder es justicia, y que aquel que tuviera el poder adecuado podría controlar la tierra, y que él sin duda intentó convertirse en el dios de la tierra. El espíritu está de acuerdo, y recuerda que siempre vivió junto a ese hombre, pero que él es ese hombre. Él también es Saga. Parece que se trata del alma de Saga, diciéndole al Lemur que él también es Saga. De repente, usando el clod de Géminis, se posiciona frente al ataque mortal de Eris. Entonces pide a Atena que proteja la tierra y la elimine. Luego del ataque, solo podemos ver el objeto del Glow de Oro, que luego se posiciona frente a Saori, quien se conmueve, y dice que Saga finalmente se encontró a sí mismo. Saori luego eleva su cosmo. Eris se asombra de que el poder de Atena haya aumentado aún más, incluso cuando ella pierde a quienes creen en ella. Saori dice que ella vio la muerte de muchos santos desde la era mitológica, y de esa forma resurge siempre con un fuerte deseo de cumplir los deseos que se le encomendaron. Saori se eleva, y sus armas chocan directamente. Eris se asombra de Atena, y reconoce que ahora es más fuerte que en la era del mito, pero sin estar equipada, no puede derrotarla. Mientras tanto, Shoko ha caído, y piensa en las palabras de Eris, si es que es verdad que ella es insuperable, pero ante su hermana mayor que se convirtió en una diosa. Cuando ella comienza a dudar, pensando que no importa cuánto se levante, de repente, los espíritus de las entias vienen a ella. Erda pregunta si Shoko ya se cansó, y Katia dice que Atena sigue luchando. Shoko se disculpa, y dice que al final era algo imposible para ella. Shaolin le pide que recuerde, y Mi completa la oración diciendo que su misión no debería ser derrotar al enemigo. Shoko se da cuenta, de que ella realmente no quería entrar en el conflicto con su hermana mayor, así que se levanta, y dice que hasta el final estará con Saori como una sentia. Ella dice que Saori no perderá, pues todos creen en ella. Y vemos que Shoko y los espíritus de la sentia se están apoyando a Saori. Atena intensifica su poder, y logra acertar a Eris, haciendo que su espíritu, con la forma de una serpiente alada, deje el cuerpo de Kyoko. Shoko abraza a Kyoko, pero Eris dice que solo su alma y sangre han sido expulsados, pero que ella ve que hay un receptáculo con su sangre expuesta y desprotegida. Sin embargo, antes de que Eris tome el cuerpo de Shoko, Saori muestra la manzana dorada en su mano, y dice que terminó todo para Eris, ordenándole que duerma de nuevo dentro de la manzana de oro. Eris empieza a ser succionada, pero dice que no puede ser destruida, y que mientras haya conflictos egoístas en la tierra, su sangre estará eternamente en el futuro, adueñándose de las niñas que nazcan con la estrella de la discordia. Saori dice que ella no va a hacer lo que quiera, pues no importa en qué estrella nazca la gente, siempre tendrán el poder de vivir independientemente de su destino. Eso es en lo que ella cree. Lejos de ahí, Shoko va en el espacio abrazando a Kyoko. Ella piensa que finalmente se reencontraron, y que no la dejará de nuevo. Saori vuelve al santuario, y mira las estrellas fugaces en el cielo. Milo se acerca a ella, e informa que lograron protegerlos de todos los descombros que cayeron, y que ella no tendrá que preocuparse por daños en la tierra. Sin embargo, incluso con los poderes de Mu y Shaka, no pudieron encontrar a ellas. Saori solamente responde con un, ¿Es realmente...? Y Milo dice que al mirar al caballo menor, junto con ella, finalmente pudo creer que haberla dejado vivir en aquella época, no fue un error. Milo se va, y Saori aprieta en su mano el adorno de oro, y mirando la luna, dice que puede sentir el cosmo debilitado de ellas, entonces pide que esperen un poco más, pues seguro que las encontrará. En la última página, esta vez a color, Saori continúa, En ese momento todavía nos vamos a reunir, mis preciosas Saintias. Y el mensaje final dice, Las jóvenes que lucharon contra el destino sin olvidar la bondad, ahora descansan un poco, sin embargo, seguro regresarán, por Atena, por el amor, y la paz en la tierra. Y en la nota de pie de página dice, Gracias por leer, en este invierno está programado el lanzamiento del decimosexto volumen, el último con grandes mejoras, y una versión revisada con complementos de cierre. Por favor, esperen el próximo trabajo del maestro Masami Kurumada, y la maestra, Y muchachos, de ese modo termina Saintia Shaw. Y tal como les dije, había dejado algo para el final, que es una especie de carta de despedida, que escribió a Saintia Shaw a través de su cuenta oficial de Tumblr. Dice así, Saintia Saintia Shaw completado. El verano del 2021 está a punto de terminar. Saintia Saintia Shaw, que fuese realizado en la Champion Red mensualmente desde 2013, se ha completado con éxito en la edición de julio del 2021. El tomo final del cómic aún no se ha publicado, pero estoy realmente aliviada de que la serie se haya completado. Para ser honesta, al comienzo de la serie, ni siquiera podía imaginar lo que ocurriría en los siguientes años. Lo he estado haciendo durante 8 años, durante los cuales me invitaron a Francia, e incluso se produjo el anime. En la revista Red dibujé muchas portadas y apéndices a color, pero a menudo sentí que llegué al límite de mi capacidad para lograr el resultado deseado. La finalización exitosa es el resultado de la generosa aceptación de ese trabajo de Saintia y el soporte de las personas que nos brindaron un cálido apoyo. Gracias a todos los que leyeron este trabajo. Y se lo voy a decir aquí por ahora, pero maestra Tashirogi, fue muy alentador hablar sobre el trabajo en Saintia de vez en cuando. Gracias. Como se anunció en el episodio final, el tomo final del cómic se lanzará este invierno. Ha pasado un tiempo, pero haremos todo lo posible para disfrutar un poco más del mundo de Saint Seiya. Así que esperen, va a ser el cómic más grueso de todos. Disfrútenlo. Me gustaría agradecer a todas las personas que me enviaron un mensaje de apoyo a Shentia Sho desde 2020 hasta ahora. La última vez que les agradecí sus mensajes fue en la navidad de 2019, por lo que responderé a lo que recibí por medio del departamento editorial desde entonces hasta agosto del 2021. Tenía muchas ganas de hacerlo a mediados de agosto, pero fue un poco agitado incluso después de que se completó la serialización, y fue como sumergirse en el persistente caldor del verano. Es difícil hacer esto, pero espero que estén contentos con ello. Y bueno amigos, ese fue el mensaje de despedida a Chimaki Kori, y con esto vamos a cerrar este Seiya News número 45 por fin. La verdad es que muchas gracias a Chimaki Kori. Se notó que le costó, pero también se notó que tenía mucho amor a Saint Seiya, e hizo un gran esfuerzo. Yo creo que Saint Seiya Sho terminó bien, aunque dejó algunos cabos sueltos. Pero bueno, yo creo que muchos pudimos disfrutarlo. Y nada, ya saben que estos videos son solamente una recopilación. Para estar verdaderamente al día, no se olviden de seguir mi página Saint Seiya Your Sever en Facebook, donde posteo las noticias al instante. Como siempre le mando un fuerte abrazo y un total agradecimiento a todos los miembros del canal, ya que su aporte es muy importante para mí. A todos ustedes, muchas gracias de corazón. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue más fanático. Suscríbete al canal, y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te llegue las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres estudiar más en mi correo de calidad, puedes hacerlo unidote como miembro del canal, para recibir algunas ventajas. Nos vemos en el próximo video. ¡Taxbitania! ¡Suscríbete al canal!